Solo 7 jugadores colombianos aparecen en la lista de futbolistas que le han marcado gol al Real Madrid, uno de los más prestigiosos clubes del mundo. Radamel Falcao García, Carlos Baca, James Rodríguez, Roger Martínez, Juan Camilo El Cucho Hernández, Luis Fernando Muriel y el Vallenato Humberto Osorio memoria el momento aquel, cuando su gol le amargó la fiesta al Real Madrid en 2014. Marcarle un gol a un grande como es el Real Madrid, el mejor equipo de la historia del fútbol, eso te queda marcado y siempre va a caer la anécdota, el recuerdo, fue un partido muy importante para nosotros. Que lo sacó de la zona del descenso para ese momento. Fue algo muy bonito, fue algo muy bonito para mí porque te das cuenta que sí puedes marcar o jugar en el exterior de un jugador de Valledupar, de no solamente brillar a nivel nacional sino internacional. Es el atacante Vallenato de los goles importantes, también le dio el título a Santa Fe de la Copa Azurugabán en 2016. Rilavete Gómez, gol Osorio, gol. Marcó el gol y acabamos campeonato de Azurugabán y al día siguiente ya se va a caer marcado para toda la historia. Una tripleta a Boca Juniors jugando para San Martín de San Juan también se destaca dentro de sus hazañas. Es considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de Valledupar en toda su historia. Aún sigue vigente en el fútbol y juega para Jorge Wisterman de Bolivia, equipo con el cual anotó 14 goles en esta temporada. Me marqué una buena cantidad de goles, terminé de goleador del equipo en el año con 14 goles y eso me dejó muy contento. Su deseo en un futuro es seguir ligado al fútbol, por eso desde ya adelanta sus estudios como entrenador. Humberto Osorio Botello es una muestra de disciplina y ejemplo para las nuevas generaciones. 118 goles anotados hasta el momento en su carrera deportiva, 5 títulos en su palmarés y un botín de oro como goleador del fútbol colombiano en 2009. Además de su amplio recorrido, lo acreditan como el jugador más importante que ha dado Valledupar en toda su historia. Gracias.